Hoy estamos a ver el saludo con todos en este programa sobre el especial y creo que comparte que hoy empezamos la tira del famoso DJ Boca mañana saldremos del estado de Guerrero, subimos a Pondísime aunque se debe llegar más aquí para allá, son como aproximadamente dos ciudades del partido que conmigo saldremos de la ciudad de Pondras, ¿cierto? y no le cerramos a mi compadre aquí, aquí en la Biblia Biblia, a parte de los volcados ¡Los brillantes! ¡Vamos a ver el saludo que nos dice! ¡Los saludo a ti! ¡Vamos a empezar con la cumbia! ¡Con la cumbia clásica! ¡Súbanos, felicitantes! ¡Con la cumbia que se hacía grande! ¡Hace éste, todo es el pedito de rasal! ¡Oco Rojo! ¡Y se agarra leyes de la tira! ¡Ala! ¡Oye! ¡Con la cumbia que se hacía grande! ¡Ala! ¡Aa! ¡En el rojo! ¡Ala! ¡Con la cumbia son los primeros! ¡En el saludo con Pondisime! ¡Aa! ¡Este es el finalizo! ¡A la más y luego! ¡Alba! ¡Oye como dice! El saludo a todos los enemigos salideros, aquí el poder de San Goya, el saludo 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 de San Goya. Oye como dice, el saludo de San Goya, 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 el sal Almas Aztecas Pancho Montes del caso al pueblo Ese es el pasca Andes de aquí Para la que vea el pueblo nuevo Acajón Porque siempre vive en contra Esos pequeños roces Salpícese porfa Amores Vamos a empezar a ver el saludo Y van a metidos niños pobres Oye como dice Para caóticos Hoy presentes La llevada a los padres lices Dice Primer gigabazo Llegaron los cabellitos o tenemos Esa noche Todas esas son niños arcoíris ¿Cómo dice? Sí Cuán de los sabores Empezamos a ganar Ya lo digo Cristóvito Monti El señor Hablamos el señor Luis López Inalcanzable signos aleve La llegada a alguien que le suena Esa noche con el panote Dice para el pueblo más cabrón Desafallamos el saludo manchilón Acá para salir un buen complice Ambas alfetas Chico, Marcia, Gasparín, Chupón Y el clubes Toda la gente del pueblo nuevo a Campay ¡Ajá! Siempre solidarios de corazón Organización Unidas De Campay Agéndense de noche Niños de la noche ¿Cómo dice? Súpan los niños de la noche Maraditos Valonda Primo de los otros C.H.A Porque chicos Eres Esa noche Van López Van López Súpan los niños de la noche Súpan los niños de la noche Súpan los niños de la noche Ayer con Primo de la Campay Esa noche Aniversario de San Luis Día con Primo de los Los Theo cerca del Ralph Súpan los niños de la noche eyed Súpan los niños de la noche Súpan los niños de la noche ¡Ajá! Más Wass S awesome López ¡Esto sí que es Úlpida! ¡Y quise ir! ¡Qué bonitos amores! ¡Qué bonitos amores! ¡Qué bonitos amores! ¡Desde aquí los amigos de muchos lugares! ¡Suman el piquete, chiscos! ¡Vamos a agradecerse un pequeño chapao! ¡Muantito! ¡Algo para alcanzar los opineros! ¡Ya! ¡Ya lleva la gente de San Peter Potta! ¡Ajá! ¡Así conmonte! ¡Y se ponga mucho más odio, profesor, colectivos y grandes! ¡Muantito, señor! ¡Muantito, señor! ¡Vamos a hacer los solteros de esa noche! ¡Valentis! ¡Guares, Andoche y Tarotis! ¡Sanito, Guadalupe! ¡Ala! ¡Sabroso! ¡Esas noches en especial para Antoquilla! ¡Por la gente de los valores de Guadalupe! ¡Ajá! ¡Oigan, y se riquen a aquí los solteros! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Si quieras te lo pongo, eh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No hay que ir! ¡Sumidos, señor! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Y se riquen! ¡Esa noche para el señor Francisco Montes! ¡Máximo treño del recupunto! ¡Buenas noches! ¡Oscos, roncos, reyes y celebridad! ¡Sanito, no los alzas! ¡Ajá! Esa noche hay más afectas Vamos a la gente de Pueblo Nuevo Carvay 100% Poso Priscil El Carpaz y Amor y Benítez Chupón El Señor Garito Malpestado Y el Acer ¡Vamos! Últimos valores ¡Llegamos con elitos de ruta! ¡Venga! ¡Toma la campanita de Zunido Azteca! ¡Pueblo Luches! ¿Cómo se llama? Esa noche me truco de ruta ¡Vimos con él! ¡Cuando de nuevo a Camay! ¡Siempre Jorge Brasenoso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Lleva Camalitos y Soto! ¡Cuantantitos de Quezada! ¡Fampitos Locos! ¡Vada Paceranía! ¡Vaya! ¡Tolos Charretitos de Radio! ¡Lleva Camalitos y Rive! ¡Vaya Camalitos y Rive! ¡Vaya Camalitos y Rive! ¡Pocotice! ¡Ya llega Benquete Nacional Noce de la Popsa Sancha! ¡Vaya Camalitos y Rive! como dice su amor superfíjese superfíjese su tiempo de tiempo ahora voy a decir que las armas secas se hace